Son las 8 con 21 minutos, estamos en vivo en esta edición de hoy domingo y vamos a hablar de la U. Sobre todo a compartir un informe con unas firmas que involucran a Julio Pacheco, sobre todo una falsificación de firmas de Julio Pacheco que podrían involucrar también a José Guillermo del Solar. Y sobre todo en los contratos de la U, porque tengo entendido que el amigo Pacheco ha presentado un recurso de amparo en ATE. ¿Para qué? Para anular la última asamblea de socios que se llevó a cabo en el Olo Fernández. El informe y luego los comentarios. Este apretón de manos parecía simbolizar la tregua que Universitario de Deportes necesitaba para empezar a ver su futuro con la claridad que sus hinchas exigen. Julio Pacheco y el Mundo Guinea acordaban iniciar un proceso de reconciliación para salvar a la U y así pueda iniciar su participación en el campeonato de este año. Una de las prioridades, sin duda, era pagar a los jugadores. Punto crucial que según Guinea ya se cumplió. El día de ayer se ha borrado en las cuentas de los jugadores o del grupo técnico. Pero para cumplir con los jugadores y comando técnico había que saber cuánto pagarles. Monto que se conocería recién con los contratos del plantel a la mano. Julio Pacheco era quien los tenía en su poder y se resistía a entregarlos. Finalmente tuvo que cederlos a petición del entorno de Guinea. Pero ya con los contratos a la vista y paciencia de todos, ¡oh sorpresa! Algunos contenían detalles que estarían muy alejados de la transparencia y la legalidad. Hay una serie de actos delincuenciales que no se pueden de una manera callar ni desconocer. Entre peloteros tuvo acceso a los contratos de tres integrantes del equipo. Del técnico José del Solar, del asistente José Carranza y del volante Antonio González. Todos firmados cuando el club estaba bajo el mando de Julio Pacheco. En todo se observa la firma del contratado y además las rúbricas de Eduardo Guinea y Hugo Curoto, integrantes de la única junta transitoria reconocida por registros públicos. Sin embargo... Este contrato que aparece con la firma del señor Eduardo Guinea, Hugo Curoto, usted dice que no lo firmó. No, no solamente digo, afirmo. Mire usted la H, por favor. Mire usted la C y mire usted la doble T y mi rúbrica. Fácilmente. Esto ya yo lo he conversado con oficiales y a simple vista. Doctor me dice esto, a lo lejos, a lo lejos, esto es falsificado. Grave acusación en contra de Julio Pacheco, pues este habría falsificado las firmas de Curoto y Guinea Padre a sus espaldas para darle sustento legal a estos documentos. Pero, ¿cuál habría sido el móvil para que Pacheco incurra en esta falta? Pregúntale al doctor Pacheco, al señor Pacheco. Él debe saber por qué a Fano se le ha dado un millón cien mil dólares. Galiquio, que ganaba siete mil quinientos, aparece con veinte mil dólares. Ante eso, decidimos acudir a un peritógrafo técnico para comparar las firmas originales de Reniek con los contratos firmados. Y esta fue su respuesta. Después del análisis que hemos hecho de esos documentos, podemos decir en forma categórica que las firmas de los funcionarios o directivos del club universitario que están puestas en estos documentos, en estos contratos, no son firmas auténticas. Puestas las cosas así y de comprobarse la falsedad de esos contratos, tanto José Carranza, Toñito González, como Chemo del Solar, quien según este documento mantiene vigente un vínculo laboral hasta fines del 2013, estarían trabajando con contratos fantasmas, más allá de que Chemo haya manifestado hace menos de un mes que... O sea, yo no estoy mintiendo, no estoy loco, no estoy tarado para decir que mi contrato termine en el 2013. O sea, mi contrato es así. Esa cifra, esa suma por la que se firmó el contrato de Chemo, ¿se está reconociendo también? Sí, claro, ha sido parado. Está en su cuenta desde anoche. Ya en estos días, Curoto, el tesorero de universitario, reconocido desde el 2010 en registros públicos, adelantó que empezará un proceso judicial contra el dueño de Santo Domingo y el exgerente deportivo, Enrique Sánchez, y... En lo que concierne a mí, yo voy a hacer la acción penal hasta las últimas consecuencias. Acá no hay borrón ni cuenta nueva. Yo nunca he estado con Carranza para firmar un contrato. Se supone que yo debo haber discutido con él su contrato. Quisimos conocer la versión del presidente Julio Pacheco, envuelto en una cura de silencio, pero solo pudimos conseguir esta respuesta. Hola, ¿cómo estás? Te saludo a Julio Pacheco. En este momento no te puedo arrender. Déjame su mensaje en un telefónico y si no lo puedas, te voy a pedir la llamada. Gracias. Ya en la interna de la U han decidido respetar lo que indican los contratos, pero el esclarecimiento final de este caso contra fondos de ilegalidad se verá en los escritorios del Poder Judicial, organismo que de comprobar el delito determinará también al acuñador de estas firmas. Bueno, 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 este otro tema más para Julio Pacheco. A ver, un detalle. Las veces que siempre lo hemos convocado, lo hemos solicitado con la producción a Julio Pacheco, lamentablemente hemos tenido siempre ese tipo de respuestas. Hemos tenido su negativa de poder buscar al menos su testimonio para que él diga su verdad, para que él dé su testimonio. Y lamentablemente hemos tenido muy mala suerte. Se ha llamado al amigo La Echea, al amigo Espinosa, en fin. Se ha llamado a gente cercana a Julio Pacheco y siempre esa negativa, le dice el Conde, al celular, al... en fin. No ha habido comunicación con ninguno de los móviles de Julio Pacheco a quien queremos darle también tribuna, para que él se defienda, para que él diga su verdad y para que él también dé su opinión o su verdad. Sería interesante que hable, ¿no? Sería bueno, además, saludable, saludable escuchar al presidente del Ministerio de Deportes hablando justamente sobre este tema que incomoda muchísimo y que provoca además nuevas sombras sobre una gestión y sobre un club tan importante en el fútbol peruano. Y a una semana lucho el campeonato. Estamos a siete días y la U no va a mover la pelotita. La U no va a jugar. Roberto, ¿tú algo querías decir o te mantienes en...? Yo lo que creo, pues, desde un primer momento, que Pacheco no es directivo, no conoce, ha regalado un millón cien a Fano, otro millón a Visti, dos millones a del Solar por tres años. La otra facción le dice a del Solar que cómo, dejando catorceavos, al equipo va a cobrar, pues, seiscientos mil dólares por año. Y me parece, pues, que no es justo, ¿no? Tú quieres defender lo indefendible. No, yo no defiendo... Al margen del contrato firmado, si quedas primero, cuarto o decimoctavo... Claro. Si hay un contrato firmado, yo hice una deuda que se mantiene... No, 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 no es, pues... Aquí hay jujú. Aquí el millón cien, este, no se lo lleva, pues, este, Fano, ¿no? Eso es lo que hay que investigar. Bueno. ¿Pues, Eduardo? No, definitivamente. ¿Una reflexión tienes? No es saludable para la institución, repito. Este, era una bomba de tiempo, lo dijimos la semana pasada. Lamentablemente, lamentablemente, siguen apareciendo estas cosas que en nada contribuyen a que la U pueda abocarse directamente a lo que es el inicio del campeonato. Sí, y esa bomba de tiempo perjudica, obviamente, a los hinchas, a los intereses de la U. En lo deportivo, en lo futbolístico, porque la U, en este momento, no va a jugar el campeonato. Así de fácil. Y no vamos a llegar a cumplir los cien años. Falta más que doce. Y bueno, yo ojalá que... También juegues. Y ojalá, y ojalá que en la próxima edición tengamos la palabra, tengamos una respuesta positiva del señor Julio Pacheco. Una pausa, vendemos, y hay mucho más en la edición de hoy, domingo, de Entre Peloteros. Pausa, por favor.